¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos showdown entre el Bayern Múnich y el Arsenal. Dyer vs. Trossard. Trossard me parece una carta interesante. 5 de pierna mala, doble playstyle plus de Trivela y este de Veloz. Y, en serio, no está tan mal. ¿Qué te piden por este Trossard? Una media 86 y una media 87 con un if. Y aparte tenemos a este Eric Dyer. También me gusta. Elevado en defensa. Playstyles plus interesantes. Como lo son Juego Aéreo y Agresivo Plus. Y yo creo que vale la pena este Dyer. Hay varios defensores centrales mejores. Por ejemplo, si tienes una Kanji Evo es mejor que Dyer. No sé, yo creo que hay varios. Un Orban incluso puede ser mejor que este Dyer. Y está muy barato. Ahora, yo creo que por un tema de Body Type es una carta interesante. Lo que vamos a hacer hoy es abrir estas mejoras de 10.83 o más. Y mejora de 11.82 o más de las ligas principales. Una mejora bastante interesante. Muchachos, hay nueva evolución. La mejor página de compra y venta de monedas es UCDMBUY. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES ONE para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas. UCDMBUY. El link en la descripción de este video. Ahora sí, muchachos. Los showdowns se ponen interesantes con esta potenciación de ganadores de duelos. Ponte que mejore un Dyer. Que acabamos de ver como showdown. Va a tener 87 de ritmo. Y con esta mejora 88. La defensa se va a elevar hasta 93. Y el físico, uff, olvídate. Vas a tener una carta muy meta con ese Dyer. Si este evolución, con este evolución. Y si Dyer mejora. Y también lo mismo por parte de trozar. Porque el tiro aumenta en dos puntos. Ahora sí, los showdowns se ponen interesantes. La gente me pregunta. ¿Vale la pena abrir sobres? Si quieres hacerte estos SBC. La mejor manera de conseguir medias. Es con la mejora de 10.83 o más. Y vamos a ver si esa mejora funciona la de 82 más por 11. Ahora sí, muchachos. Pack opening. Vamos a abrir estas mejoras. Como dije al principio. Dale de una vez. Muchísima suerte, mi hermano. Y espero, obviamente, que te salgan bedobles acá. Pack de 10.83 o más. Normalmente acá salen medias. Dale, dale, mi hermano. Acá salen medias. Le dio. Espero. Y van a salir muchos IF. Bruno Fernández. Media 88. Y atrás tenemos el IF. Que Bruno Fernández. Ojo, que voy a hablar ahorita. Sobre las filtraciones de los TOTS Live. Que ya tenemos varias. Incluido este Bruno Fernández. Y Mac... Uy, no está Mar. McAllister de los Best Of. Si no me equivoco. Vamos a ver qué hay detrás. Y esto ya se firma. Te salen caminantes. Y un IF ya se firma. Muchachos, rápido ya. Bruno Fernández. Filtrado TOTS Live. Puede mejorar hasta dos puntos de media. Si en cuatro partidos gana dos. Mejora un punto. Por ejemplo, a media 96. Y si en cuatro partidos su equipo. El Manchester United. Mete ocho goles. Mejora otro punto. A media 97. Otamendi. Otra filtración. Soboslay. Maximil. Rafinha. Aquí está la dinámica de los TOTS Live. Y por acá también tenemos a Doku. Que ya lo habíamos visto este antes. Player Picks 80 más. Dale crack. Al final vamos a ver lo más interesante. Que acá, de todas maneras, tienen que salir medias interesantes e IF. Al final vamos a ver qué salió. Últimos tres picks. Ojito con lo que salió. Caminantes. Y por acá algunos IF. Los mandamos abajo, por favor. Para ordenarlos de mayor a menor. Miren, ah. Ruidías. Ruidios. McAllister. Dos medias 87. Y en 23 picks. Bueno, por los dos IF rentaron un poquito, ¿no? Pero después no tanto. Me olvidé de comentar, ¿no? Este sobre de 10 monedas. Háganlo siempre. Ha vuelto a salir, si no me equivoco. DFD, ¿qué es esto? Bueno, te dan tres cartas de oro. Tampoco es que sea la gran cosa, pero por 10 monedas, hermano. Esto es un regalo. Ahora sí, crack. ¿Qué sobres tenemos? 10.83 o más. Dale, mi hermano. Mucha suerte. Le valí madres. Le dio al 2.84 más. Y siguen saliendo IF. Me gusta que salgan los IF. Messi. Y atrás tenemos el IF. Ojito con Messi. Muy buena media para hacer una doble 84 más. Y el IF es... Ojo que hay IF muy importantes también. Este es el de la semana Laporte. 10.83 o más. Queremos medias. ¿Cómo te invito? Quiero que me abras tres sobres. Mando y depa. ¿Quién es este? Vale. Es una caminante reiten. No hay IF acá. Continuemos. 10.83 o más. Por favor. Dame un IF atrás. Uy. Este sobretuvo bastante feo, ¿no? Una mejorita acá de 10.83 o más. Yo creo que sí. Me voy a hacer a Dyer. Mira, acá tenemos IF. Tienen que salir en teoría, ¿no? IF acá a rato. ¿Quién es? Solamente un IF. Malcom. Media 88. Este es de la semana. Pero por medias de oro está feo, ¿no? Truco 1. Suerte, mi hermano. Y espero que salga una B doble. No quieren la review, entonces. IF. IF a cada rato. ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Donnarumma es IF? Creo que sí. Doble IF. Doble IF. Donnarumma de 89. Y tenemos a Renard de los Best Of. Muy bien. Truco 1. Funciona, ¿eh? El truco 1. Vale. Esto ya se firma, obviamente, ¿no? Scorpion. Estamos viendo tu pantalla, mi hermano. De hecho, dos mejoras de 83 más por 10. Bueno, ahí vamos a ver si abrimos la de 11, 82 o más de las líneas principales. Terstegen. Dime que hay otro atrás. ¿Y soy feliz, ah? No, solamente Terstegen. Vamos a saltar esto, mi hermano. Bueno, de todas maneras, un Terstegen acá ya se firma, ¿eh? Pero no hay caminantes. Ahora, también es bastante factible que te guardes estas mejoras para los TOTS. También. A ver. Rubén Díaz iba a decir. Bruno... Bruno. Bernardo Silva. Dios mío. Bueno, caminante. Tema precios de SBCs. 83 más por 10, 38K. La 82 más por 11, vale así por el IF, obviamente. 82 más por 11 de las principales ligas, 27K. Trossard, 137. Eric Dyer, 150. Continuemos con el pack opening. ¿Con quién estamos? Con mi estimado Mateo. Mateito, mucha suerte. Deberían salir... Acá no hay IF. Justo, soy gafea. Bronce. Deberían salir IF a cada rato, iba a decir. Y justo no sale IF. El mejor MSD de calidad-precio es Stanwy. Así es. La mejor MSD. El mejor defensor central de calidad-precio, Orban. A ver. ¿Valdrá la pena este pack? Espero que sí, ¿ah? 11, 82 más FX. Ligas importantes. Españita. Delantero centro. Uy, ¿qué es esto? Ay, ¿por qué? ¿Qué máximo me des una media 83 acá? Qué feo, ¿ah? No, 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 no. Qué mal sobre. Vamos a continuar acá. Vamos a abrir uno más de estos. Dos seguidos. Claro, entregas una media 85. En teoría, nueve cartas de media 85 y dos de media 84 para terminar este CBC. Deberían salir caminando. Ahora sí, Lewandowski. Ahora sí vale la pena. Esto es lo que quiero. No como el sobra anterior. Pero es el único caminante, Lewandowski. Ojo, ¿ah? Y después media 85. Pero ya por ese Lewandowski ya rentó. Perfecto. Continuemos con este 10, 83 o más. No hay if acá. Uy, qué feo. Están saliendo no tan buenas medias en estas mejoras. A máximo media 84 acá SF. Truco Guam me está pidiendo de nuevo. Que se salga ese jugando con el anfitrión o si no, no lo puedo. Ya, no importa. Uno. Acá esperamos un ratito. Y lo abrimos. Truco One. No, pues no me hagas. Ya lo agafaste ya. Ahora sí. Vamos. Truco One. Esperamos un ratito acá y le damos. Espero que salga una W. O un if, aunque sea. No hay if. Uy, ¿qué es esto? No, 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 no. Crónica. No me están gustando estos sobres. Estas mejoras están gafadas. Están nerfeadas. Y Rashford. Ahora sí. De una. Truco One también, ¿ya? No vamos a abandonar el Truco One. En estos dos sobres. Acá ya tiene que salir bien. Doble caminante, por favor. Gundogan. Solamente un caminante. Ay, ay, ay. Dios mío. No hay if atrás. Uf, no, no, no. Uno. Once, ochenta y dos o más efix. La tercera que vamos abriendo. Esta. Mejora yo sé lo que me van a decir en los comentarios. No vale la pena abrirla ahorita. Guárdenla para los tots. Ahora. Estamos viendo más o menos qué es lo que sale. Igual. Acá tenemos un Rubén Díaz que es una muy buena media. No salen tantos caminantes. En tres. Hemos paqueado, sí, un Lewandowski, un Rubén Díaz. El primero no caminó. Vamos a ver qué hay detrás. Pero, repito, no salen medias tan tan altas. Ojo. Y medias ochenta y cuatro para abajo. Dale, mi hermano. Ahora tenemos mejoras de diez ochenta y tres o más. Dale a esa. A cualquiera. No sé qué está haciendo. A ver. También en los tots tampoco va a salir nada. Es probable. Acá tenemos un if. Que deberían salir más atrás de este Joshua Kimmich. ¿Qué if tenemos? Renard. Muy buen if. Medio ochenta y nueve. Renard. Ojo. Muy buen if. Vamos a ver qué hay detrás. Hay otro if. Bueno, otro caminante. Gran sobre. Siguiente mejora. Ahora, salen varios repetidos acá. Eso es un poco lo malo. No hay que saber dónde reciclar. Las medias bajitas, obviamente, lo mejor es reciclarlas en las mejoras de if ochenta y tres o más. Walsh, medio ochenta y cinco. Y nada más. Bastante random este sobre, ¿no? Último. Dale, crack. Si me da el éxito. Yo no tengo el mando. Sí, lo descartó al final. Para poder abrir todo. Geominsong. Dame otro caminante atrás y más o menos lo voy a firmar. No, solamente Geominsong. Hay que saltar esto. Atrás tenemos medias bajas de todas maneras. Random. Mira, en un sobre cuatro caminantes un if. Y después, al ajustas un caminante. Estas mejoras. Vamos a abrir una. De esta de siete ochenta y cuatro o más. Que esta me parece incluso más interesante que la diez ochenta y tres o más. Salen más caminantes. Salen más if. Esta mejora me parece mejor que la de diez ochenta y tres o más ojo. Que salió la semana pasada que se fue para que pueda salir la mejora de diez ochenta y tres o más, ¿no? Mira, segundo, normalmente cuando abrimos dos diez ochenta y tres más seguidos, nos salen dos buenas cosas seguidas. A ver, vamos a ver si este es distinto. Uy, 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 ya lo gafé ya. De Jong. Dame otro caminante. Ya ves, pero acá te dan más caminantes. Repito. Me gusta más esta mejora que la ochenta y tres más por diez. Salen más caminantes. Vamos a ver que detrás igual. No hay if. Para adentro. ¿Qué hay por acá? Veamos. Diez ochenta y tres o más. Y FX. Hay que darle a la FX también ochenta y dos o más, ¿no? Suerte, crack. Vamos. No hay caminante. Si hay caminante es Alexander Arnold. ¿Hay otro caminante atrás? Sería la primera. No. Sería la primera vez que saliera caminante, pero no. Y atrás es que no hay nada más. No me gusta esta mejora por media. Ahora sí. Diez ochenta y tres o más. Por favor. Algo buenardo. Mira, y me da Bouno como... No. No, no, no. Dios mío. ¿Qué le está pasando a estos sobres? Por favor, que vuelvan las cuatro... Las ochenta y cuatro más por siete. Por favor. Dale, mi hermano. Acá hay if. Dale más if acá que en la once ochenta y dos o más. McAllister. Solamente un if y nada más. Bueno, pero que ya te salga un if. Ya es más... Hay medias muy bajas igual. Player pick campaña. ¿Le quiere dar con el truco one? Le dio con el truco one. Eh, Musiala. Coman creo que está algo caro, pero no. Acá yo iría por Musiala igual. Mucha suerte, mi hermano. Siempre es interesante abrir un iconardo. Le damos y espero que salga una W. Vamos. Uy, casi ya será W. W. Casillas. Nah, un Playstyle Plus también. Yo iría por media, sinceramente. Icono de Lenin. Este sinvergüenza siempre tiene suerte. Vamos a darle con el truco one. Y pa, tengo fe. Tengo fe. Y esto es lo más lindo de la vida, la fe. Suerte, crack. Espero que te salga una W. Vamos a darle con el escondite. Y no hay ningún Toti. Estoy perdiendo la fe. Uy, uy, uy. Casillas. Ya es W, Casillas. Close. Y Xavi Alonso. Obviamente vamos por Casillas. Por media rendimiento. Es un buen portero, Casillas. Apa adentro. 10.83 o más. Le damos. Vamos. Un par más y traemos las conclusiones de este sobre. Dame IF. Sandra Paños. No está mal. Vamos a ir atrás. Es que si no brillan las lucecitas, no hay IF atrás. Porque acuérdate que la mínima media de IF es de 87. Entonces debería salir en la portada para adentro de esto. Claro. 30 jugadores. Tenemos 3 acá. Uno más. Ahora sí. Esto es lo que quiero. Que salgan los IF. ¿Cuándo salen los Tots? Próximo viernes, hermano. Tripierre. ¿Hay dos IF? No. ¿Hay dos IF acá, no? Sí, 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 sí. ¿Y Malcolm? Bien, 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 bien. Así sí, EA. Así sí, EA. A ver, atrás. A ver, sorprendeme con algo atrás. Bien, 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 bien. Último. 83 más por 3. Y vamos a dar las conclusiones de este sobre. Muchachos. A mí me parece que si quieres buscar medias para hacer estos SBC, deberías completarlos. Salen muchos IF. Eso me gusta. Ya que te salga un solo IF, Donnarumma acá. B doble. Ya que te salga uno, ya se firmó. Pero obviamente también buscamos medias de oro. Lo que no está saliendo tanto en algunos sobres son las medias de oro. Pero salen un montón de IF. Hemos visto sobres muy malos. Pero de todas maneras, hay que probar suerte si te sobran IF por ahí en tu club, ¿no? Muchachos, gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.